Se llama Javier González de Los Corridos, ahí lo va mi compa Javier Dice Se llama Javier González, es amigo del amigo, lo acompañan sus princesas y en los tratos ando activo Javier Barbás y le dicen, que le conten los tres gallos, procedentes de Jalisco y en la vía los miramos En una troca de diésel, de las que traen el borrero, en calles de California bajando leña del cerro Ahí lo va compa Javier, arriba Villa Guerrero, Jalisco compa Me gusta que llueve y truene, y ver los cerros verdear Québrame los becerritos a un lado de sus mamás Le gustan los coñaderos, que haya muchos camaradas Y que en la plaza del pueblo le toque un rato la banda La Virgen de Guadalupe, lo protege en todos lados Su familia es lo primero y que los cubra con su manto Ahí estuvo mi compa Javier, su corridazo arriba Jalisco dice